Empezamos ya con este dúo británico que se formó en 1979 y que desde la grabación de su primer LP el pasado año está empezando a desatar pasiones. Blomange. 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 Blame. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién? ¿El sintetizador ha pasado... ¿Alguno más? ¿Alguien más? ¿Sí? Lo siento. Por favor, repito la pregunta. ¿Cualquiera de estas? Se me ocurren muchísimos grupos. ¿Alguien más? Seguramente, sí. Sí, posiblemente. La música inglesa parece que tiene la hegemonía ahora mismo en lo que se refiere a nuevas ideas. ¿Por qué? ¿Qué canales hay? ¿Qué tipos de estímulos son los que favorecen esto? Bueno, digas, marca la pauta porque tenemos una gran cantidad. Somos tan flamáticos en Inglaterra que aparte de sentarnos entonces en un parque y jugar con unos sintetizadores en una mañana de invierno muy fría, no más que otra cosa. O sea, hace muchísimo frío y es la única razón que hace falta entonces colocar cualquier tipo de tubos plásticos, o guitarras, o cuerdas, o bien el mundo lleno de sonido que nos llevan hasta las orejas, todo tipo de cosas extrañas. ¿Y qué grado de apertura hay en las casas discográficas ante las nuevas ideas y las ofertas creativas de los músicos? No tienen ninguna posibilidad, no les queda otra opción. Hay que aceptar. ¿Cómo y a partir de qué componéis vuestros temas y qué importancia dais a las letras? Una pregunta bastante endemoniada para responder. Bastante exhaustiva. Las letras son muy importantes. Creo que intento proyectar en las palabras, en las letras, que intentan ser lo más simple posible. Es prácticamente la forma en que la gente habla en las conversaciones normales, habla en conversaciones personales. De una forma simple. Quiero que sean así mis letras. Sí, son las otras dos preguntas. Se me han olvidado. ¿Cómo y a partir de qué componéis vuestros temas? Creo que se basan en experiencias. Empiezan con una idea general, algo que más o menos nos sucedió personalmente. La convertimos en una canción, la despersonalizamos, es imposible evitarlo. No tenemos que explicar, entonces. Voy a que añadir algo más, aparte de esto. Gracias, gracias por dejarme hablar. Creo que no hay ningún motivo en el mundo para justificar, no importa lo que sea. En cualquier forma artística, todo lo que hagamos, no tenemos que justificar nada. Lo que hagamos, hacemos. El motivo por el que nos motivamos para hacer algo. Esto es lo más importante, la motivación que nos lleva a hacer algo. Por ejemplo, Suecia, ¿puedo tener los puntos para el cancillo de Eurovisión, el festival de Eurovisión? ¿Cuál es vuestra relación con la moda, con la moda musical y con la moda en el vestir? ¿Y qué importancia dais al aspecto visual, por ejemplo, en vuestras actuaciones? El aspecto visual es muy importante, pero no justamente lo que nosotros llevamos. Lo que colocamos en nuestra música es lo importante, diapositivas y películas. Cuando hacemos, por ejemplo, un espectáculo integral, no pertenecemos a clubs exclusivos. Todo el mundo lo hace, pero no es tan importante. Nos gusta entonces vestirnos de una forma agradable como todo el mundo, no pertenecemos a clubs exclusivos. Somos gente normal y corriente, como cualquier otra persona aquí en el público. ¿Hacia dónde creéis que evoluciona la música? Norte. Norte, hacia el norte. ¿Tú también? Noreste, quizás. Bueno, pues ahora vamos a seguir con vosotros. Vamos a tener una nueva actuación, ¿no? ¿Os preparáis ya? Sí, muchas gracias. Estupendo. Tenemos por aquí a Rafael Abitbol. Rafael Abitbol. Un disc jockey. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un disc jockey en la radio con una masa de público fiel que te sigue porque saben que contigo siempre oyen lo último. ¿Cómo consigues tú esas primicias y por qué tienes tanto interés en conseguir siempre lo último, así como en plan primicia y en plan exclusiva? Bueno, ¿cómo las consigo? Supongo que no se enterará nadie hasta que publique mis memorias, pero hay bastante de trabajo en ello, mucho trabajo. Y el por qué tengo tanto interés en conseguirlas, porque supongo que como en cualquier actividad que tenga que ver con el periodismo, hay que ofrecer a la persona que te está siguiendo, ya sea leyendo o escuchando, algo que sea noticia, algo que sea reportaje que esté ocurriendo en ese mismo instante. Y yo procuro que así sea. Y persigo las novedades, las noticias, las primicias, los estrenos, las exclusivas, pues con mucho ahínco. Y a veces incluso las consigo. ¿Y ese es tu único atractivo para tu masa de fieles o crees que tienes algunos otros? Gracias por suponer que tengo alguno. Pero yo creo que hay más atractivo en el hecho de que creo que al menos tengo un criterio. Es decir, lo que yo programo no es música simplemente nueva, sino música que además de nueva yo creo que es buena. Entonces hay una selección muy grande hecha entre toda la marea de novedades que suele aportar el mercado discográfico y la actualidad del mundo del disco y de la música. Y yo suelo elegir las cosas que creo que son más representativas del momento de música pop que se está viviendo y que creo que más van a interesar a, no ya a la gente que me sigue, sino al público en general. Que son susceptibles de crear un mayor interés. Y hay diversos criterios, diversos motivos por los cuales una determinada pieza de música puede tener un interés. La superioridad actual de hoy día de la música inglesa sobre la de otros países, ¿tú crees que se debe a que Inglaterra está imponiendo un tipo de música y entonces el resto de los países no pueden competir en su terreno? ¿O crees, sin embargo, que esta música más joven es una forma ya universal de expresión y que lo que pasa es que Inglaterra la produce como nadie realmente? Lo que ocurre es que los ingleses cuentan con una ventaja ya histórica. Han ido por delante durante muchos años desde, se puede decir, la llegada de los Beatles, porque antes eran los americanos quienes creaban y los ingleses quienes copiaban. Pero América es un país muy grande. Es un país monolítico donde es muy difícil que una moda pueda realmente extenderse en toda la geografía del país. Mientras que Inglaterra es un país pequeño que es como un crisol de influencias. Ellos están constantemente en contacto con movimientos que pueden ocurrir en otros países de Europa o bien cosas que vienen de las Indias Occidentales, de Jamaica. Y lo funden todo y crean una música que es de ellos, que está hecha en suelo inglés, pero que tiene tantas influencias, tantos colores, tantos matices que proceden de tantos lugares distintos del mundo que es una música casi universal y que tiene un atractivo inmediato para la gente de otros países. Es inmediatamente asimilable. Y además, ahí hay algo nuevo, hay algo que se mueve, hay vida, hay siempre inventiva, hay siempre algo que comentar, no es siempre algo parecido a lo que existió el año pasado. En Inglaterra hay mucha moda dentro de la música y los demás países son susceptibles a las modas. Y por eso las siguen con interés e intentan asimilarlas, intentan a veces copiarlas. Y se puede decir que Inglaterra, pues claro, tiene mucha ventaja en esto. Y es bastante productiva esa moda. Sitúanos ahora a Blamange en el panorama de la música actual. Preséntanoslos. Blamange, ellos seguro que dirían que son un grupo estabiladamente original. Yo pienso que Blamange son un grupo que se puede encuadrar dentro de un movimiento nuevo de gente que hace una música orientada hacia la pista de baile. Hace un momento, Neil, Arthur, estaba sentado aquí y ha hablado de las influencias de Blamange, que son de muy distintos tipos, porque tienes cosas como Eno, música electrónica, por lo tanto, tienes cosas como los Beatles, que son directamente música pop, o Nina Simone, que puede ser soul y jazz. Y verdaderamente hay de todo en la música que ellos hacen. Pero digamos que sus temas de mayor impacto son aquellos que tienen un ritmo marcadamente bailable, puesto o impuesto por el acompañamiento electrónico que ellos tienen, y son los que le dan la imagen de marca. Blamange son ahora mismo un grupo moderno, un grupo que funde muchas influencias en su música, pero que básicamente son asimilables por un público que busca una música entretenida, aunque no pachanguera y fácil, que pueda ser utilizada en las piezas de baile, en las discotecas de todo el mundo, y que al mismo tiempo puedas escuchar en tu casa sin avergonzarte. ¿Qué futuro les auguras? Es muy difícil predecir el futuro de nadie. El de Blamange, pues, tampoco. Ellos están ahora mismo dentro de una corriente, dependerá de ellos mismos el que puedan destacar dentro de la cantidad de grupos que hay ahora mismo en la música pop que hacen cosas similares las que ellos hacen. Yo, personalmente, pienso que pueden hacer cosas muy interesantes si juzgo lo que han hecho en su primer LP, donde verdaderamente hay multitud de formas, multitud de ideas, y si ellos las desarrollan y siguen adelante, pues creo que hay grupo para rato. Desde luego es un LP como para apostar por ellos, claramente. Vamos a ver ya la segunda parte de su actuación. Vamos a verlo. Ana, cuando queráis. Ana, cuando queráis. ¡Gracias! ¡Gracias! Waves Then goodbye I live in a way through this dream I I can't cry You know that time Time is not coming I 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Feel me now Feel the pain Take the blame Feel the strain Before the world was spoken My heart's broken Feel me now Feel the pain Pull the chain Feel me now Feel me now Feel me now Wait a minute Stop, stop Stop There comes a love song Nichols are banished Feel me now Feel me now Feel me now Fly on a plate last window Wait for you And you And you Shut up And you Ha 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 ¡Gracias! 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 This is living on the ceiling... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!